suscríbete youtube luindicorporan ahí debajo y descarga nuestra aplicación el luindicorporan app totalmente gratis salió el café al dow versión femenina el pasado sábado al día de hoy vamos a ver tiene visitas el 24 el mismo 24 salió en el canal de toxic road vamos a ver dice por aquí tiene hasta el día de hoy lunes ochocientas ochenta y ocho mil visitas está la rosmaria está el sim gail en superable gail en la materialista el ismar está muchas muchachas jóvenes sobre todo talento nuevo salieron en estas colaboraciones y qué bueno la insuperable también qué bueno que toxic road hace este proyecto que por lo general siempre había sido un proyecto de hombres y en esta ocasión se hizo una versión femenina lo único que mucha gente le chocó que la tiraron el 24 de diciembre tú sabes que fue bacano la parte de malteres de que lo que no me busque con los tacos y el fuetazo que le mandan a la perversa que no vente tu cuarto manteniendo un presidiario mel y mel porque no estuvo porque no estuvo ella fue que no escribió ella escribió me imagino para el de verso eso como la perversa también lo que le dijo al yala pero pero el caso de gail en la molleta gail en la molleta y la perversa tienen como su beef y entonces en verse en el vídeo y ahí mismo ella le tiró a la perversa de que está bien que te esté buscando todo pero no lo gaste con un presidiario con un expresión con un presidiario porque recuerden que el novio de la perversa o la pareja actual está privado de libertad entonces en el momento que el capealdo es una tradición del género urbano dominicano donde los raperos de momento y gente que se respeta a nivel de rap pues son montados en estas canciones lo que pasa es que es de los que lo hacen cada año 2014 no se ha vuelto a ser el la versión pero pero me refiero a la esencia como tal o sea yo estoy consciente de que ahí por ejemplo está lo del momento si no a la esencia yo tirara al otro que el otro me tire esa es la esencia de ese tipo de cosas o sea no sé si Richard porque no es de político tú sabes como música no yo sé que no es político pero parece porque tú quieres que hablen pero déjame decirte esto déjame decirte esto esto es una prueba para los fanáticos que se matan por sus artistas y quieren arruinar a todo el mundo cuando hacemos un comentario de de su famoso favorito que no le gusta mire cómo están hay personas que no se llevan bien que han sonado en las redes como que han tenido problemas de hecho saben que hace poco tiempo la perversa y la insuperable pasó en what is night con ellas y miren y miren como estuvieron en el vídeo juntas como trabajaron juntas señores esto es dinero esto es negocio trabajo y no es la primera vez que pasa o sea ahora sucedió en rap en este café pero también yo recuerdo que una vez en la perversa y la misma y en una misma canción creo que se tiraron y kiko y roche estuvieron una misma canción como que se dejaron caer pal de cositas sí entonces esto no es nuevo eso demuestra la madurez de los muchachos y que es negocio bueno y la madurez entonces que se dio entre la materialista el insuperable que una vez que supuestamente tenían situaciones volvieron se unieron a una canción eso ya hace mucho tiempo y ahora pues están en el café que no sé por qué no pusieron a yailín porque yailín también no hay que ver si le hicieron la invitación y no pudo no estaba y ella se lleva muy bien con toxic yo me quedé esperando no realmente yo no pensé que iba a estar porque también o sea una canción netamente para rapero han cuestionado la participación de la materialista porque ya la materialista había participado en otros proyectos que se parecen o se asimilan al rap o sea que por eso yo entiendo que ya yailín no está en la canción pero marta de día tampoco pero marta de día rapero no pero ya hizo un proyecto exitoso con mel y mel y dj scoff que fue muy exitoso y fue rapero si tú te fijas marta de día rompió ahí a diferencia de chelsea que di que es rapera y no hizo ni con nada pero para mí fue la que menos para mí fue la que menos para ti la que menos o sea si yo pudiera sacar una la sacara ella pero está pegada de la perversa que no pero pero con ella me mete mucho una cosa que tú seas rapero y si te ponen a ver si te ponen a cantar si te ponen a cantar si tú la verdad pero a mí me parece que en el caso de la del yailín quizá va porque está embarazada no porque estaba metiendo en discoteca eso no tiene que ver que hay un tema con esa gente así entienden que alta nuevo talento no no está gente así no negativo oye no hay excusa de que porque era de rapero porque hay unas que no son rapera y el tema que era por sonido bueno la perversa está en un buen momento y no tuvo yailín todo el mundo sabe que aquí el artista cuando tiene par de números no quiere grabar con nuevos talentos eso no es un secreto para nadie ahorita ya vio quiénes van hasta fulano no no yo no conozco esa mujer puede ser eso no que sea así en este caso pero siempre pasa así yailín no tiene nada en contra de la perversa yo supe esta semana que era la perversa la que tenía el problema con ella o sea que la perversa por alguna razón está haciendo flipback con yailín pero que yailín le gustaría trabajar con la perversa en algún momento pero como dijo porque yo creo eso te lo dijo alguien cercano a yailín verdad yo creo mucho claro no te va a hablar mal de yailín te va a hablar mal de la perversa yo creo muy bueno yo pero no me hablaron mal de la pero no te va a decir que la del problema es yailín te va a decir que la problema del problema es el otro porque amigo de yailín el problema son las dos no escucha escucha el problema son las dos porque yo las conozco conozco a yailín conozco a la perversa la pobreza estuvo aquí al aire le pregunte y está dispuesta a trabajar pero vamos a pasar a la línea de abajo también claro dile que baje de su nube y que grabe con la perversa ahora ahora no lo va a hacer porque está se siente en otro nivel se hablándole claro bueno yo sí hablando de café porque lo que iba a decir era que yo recuerdo la entrevista que le hicieron alemán de yailín y ella dijo que era un muchacho como que perdonaba a la gente por eso fue que yo apunto que no hay sí que no es un problema con la perversa que ya tiene pero pero el corazón de la perversa yo entiendo que le metió muy bien el de rosmaría ahorita te dijeron que lo hizo muy bien a mí no me no me mató no me convenció pero yo lo que creo a mí me pasa que escucha la bonilla y ya sabe como que tengo que escuchar las dos tres veces como para yo volver como pero pero de entrada me gustó mucho la perversa sobre todo que es un café tiene nueve minutos a mí me gustó galen y la perversa galen es muy dura demasiado como se llama la última luis ni la última que cantó que tiene blanco una de en el pelo negro tiene como unas trenzas estaba con un allá ya la voz esa misma esa me gustó también que fue la última que canta hay una muchachita que se llama lismar que lo hizo durísimo también es una indiosita ya se me gusta mucho esa niña el vídeo se hizo llamar ella dice elvira tal cosa y se la dejó caer a la mayoría de artistas yo creo que ella fue la que dijo hubo una que dijo a no fue otra que dijo como que yo estoy sonando y no conozco anuel sí 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 es la penúltima que cantó porque yo recuerdo el orden o sea que está sonando como siempre yo no me acuerdo los nombres pero de la gente pero sí ella cantó de penúltima todo se creo hizo un gran trabajo felicidades para él porque a mí me encantó me gustó muchísimo bueno a mí me gusta de todos los que hubo muy toda la altura la verdad me gustó y un odio visual siendo meli mel la mamá a mí no me gustó ella escribió para el de versos pero como quiera a mí no me gustó y eso y eso deja una gran lectura luis ni que toxicro debe dedicarse a la producción a manejar artistas y hacer empresarios y no artista o sea él ya como intérprete de la gente como que no pero si quizá él no fuera artista mucho no le copiarán rápido bueno pero el comentario de rich es válido hasta ahora en su momento verdad todos y creo que todo lo que tú quieras la máquina de cotorra es verdad pero en este momento creo que como productor que le va mejor produciendo que cantar él es más exitoso como productor y como manager de artista y como empresario que como cantante de música urbana y cambio el flow la trenza le quedan bien capé al doma el email no estuvo presente pero las hubo varias de las que están que le dieron el respeto la mencionaron como tres le dijeron la mamá del rap la gail en la molleta la mencionó y creo que lismar la mencionó y la una de las últimas también le dio mención pero una cosa en mi según lo que leí en twitter ella escribió unos versos de secapea de que a quien fue tú no se sabe no he hablado con ella tenía que cerrar pero donde la mencionan no creo que ella ya no se va de ese bombo evidentemente pero este audiovisual también muy buen muy bien logrado también y utilizaron en veo como dos escenarios tanto un estudio como creo que fue la 42 no parecía parecía la 42 en una parte que he dicho sea de paso lo mencionan dentro de la de las interpretaciones y creo que sí tuvo muy buena fotografía los colores se vio muy buena colorización a mí me gustó el vídeo y cuando dije que la rose lo hizo bien fue porque rapió y entonó y ahí mismo dejó caer su cosita dijo que en cuatro meses ya hizo lo que nadie había hecho en cuatro y qué fue lo que hizo hoy en cuatro meses grabar con romeo en cuatro grabar con romeo y son muchas cosas que se iba a grabar con osuna y que se iba a grabar con camilo no no lo que pasa que no sabía que te referías pero lo de camilo y osuna que quedó no tampoco bueno no grabaron ese flow de ella no está que bueno de gusto es claro que sí a mí york le dijo donde se habla de talento usted no puede opinar y que ella le dejé respondió no imagínate le dolió le dolió porque ok qué hace la mamí jordan en las redes qué hace altita qué talento tiene la mamí jordan desacredita a la gente no dígame uno al final la rotura pero ella pero que ella qué talento tiene la mamí jordan está buena ay por favor se ve bien pero no es un talento a veces bien tiene negocio es empresaria y comenzó desde abajo que un ejemplo a seguir sea lo que no pero un ejemplo a seguir para ti no espera tú está hablando para sea lo que sea esa mujer hasta se la buscaba y dice ella en entrevistas que se la buscaba en la calle o sea que venir de ahí no pero sabemos que se la buscaba de eso estamos por eso venir desde ahí a tener esos varios negocios tener lo que ella tiene vivir cómoda tiene dos hijos que lo está echando la está comparando con la roja pero saca ese hombre yo no la estoy comparando no está lavando lo que ella dice no yo no la estoy comparando yo le estoy diciendo ustedes como porque ustedes me están diciendo como que ya no es nada yo te dije yo te dije que tal y mira dónde estamos aquí hablando de ella porque tú lo mencionaste fue ella hace rato cuando yo te pregunté cuando cuando yo tengo una pregunta y tú tienes que buscar tanta cosa quiere decir que ya no tiene ningún talento yo te hice una sola pregunta cuál es su talento que ha hecho tal cosa viene de abajo por eso no un talento pero el talento de ella es insultar a la gente y decirles rata y claro y basura y todo eso por eso no richard porque tú también insulta pero dicha no insulta no pero cuadernos que yo lo hago con categoría y con altura y tú sabes muy bien que esa mujer tiene la boca llena y que parece un basurero pero es lo mismo al final si tú la que me la que más rompió en el papel no fuera un millón no claro porque acción juega y en la que más no parece no pero tú fuiste que hablaste del no porque le dejo a su cosita porque tú viste se tú y es no me gustó ahora la madura la madura de la materialista hello vamos a escuchar el pueblo de tan dura mi amor que que ni por su casa de flow mi amor de flow en ese vídeo buen día hola el público habla del café al dos femeninas buen día buen día chicos adelante yo creo que hizo falta mil que a la más dura mil acá también hubiese roto y atractiva pero hizo falta gracia verdad milca yo te digo milca peli peli y jaylin hello buen día y hello buenas a la segunda y yo creo que también dama chris no comentó damari no está damari mira ni damari cereza ni heidi ni heidi brown ni mel y mel ni milca ni jaylin a faltar un pal bueno pero nada espérate porque espérate mai resulta que si son las que están pegadas de que en el top aunque no esté yaylin que está sonada que sonidín y también sí pero pero por ejemplo pero hay unas que tampoco son las que están pegadas sonando son buenas pero quizás aceptaron fácil no hubo que llamarla mucho sonando ahí está la perversa de las que están que quizás no están sonando tienen un buen momento lo que pasa es que la gente mucho de ellos no la siguen pero tienen un buen proyecto y están trabajando muy bien y son muchachos con futuro pero quién es la última una que sale como como americano y rodríguez se llama lo hizo muy bien lo que esa fue la que dijo creo lo de lo de creo que ella no vive aquí creo que es americana ella fue la penúltima porque la última fue la de que yo te pregunté no radica en el país dijo ahí mientras yo estaba viendo el vídeo yo dije esa fue apagada no si no dije yo pues yo tengo mi pensar no sé en qué capel do fue que salió químico que ahí fue donde todo el mundo lo conoció nadie sabía quién era químico y luego de ese capel do químico se convirtió en todo un fenómeno recuerdan el el último que se hizo lo y ni no el primero sino en la segunda versión una pregunta lo era pero en ese capel do fue donde él salió igual que esa muchacha que está ahí y quizá nosotros no la conocemos mucho pero ella tiene su público sí todo lo que está ahí tiene su seguidores y tiene 300 mil yo creo que esa chica que está mencionando salió en el álbum de toxicro también creo que sí me parece que yo creo que sí bueno capé al 2 apoyen no esté en el canal de toxicro denle para ya tiene su reacción ya verla está la reacción también vayan a verla y disfruten de música y contenido bueno para demostrar quién verdaderamente tiene talento la generación que enseñó el nuevo negocio